Hola amigos les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Jeren Hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa Instagram Story en After Effects Va a ser muy fácil y como van a ver es bastante sencillo realizarlo dentro de nuestro programa preferido Así que vamos con ello Este tutorial es presentado por CreatePack, el paquete de After Effects más poderoso de todos los tiempos Más de 3600 elementos de animación totalmente responsivos que se rescalan automáticamente para su composición Y que pueden previsualizar e importar con un solo clip Docenas de categorías con todo lo que necesitas para crear impresionantes gráficos en movimiento sin perder tiempo Descarga CreatePack ahora en el enlace de la descripción Si no has visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos, presentaciones, redes sociales y mucho más Visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti Chequea el link en la descripción Muy bien, ya una vez que estamos dentro de After Effects Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer es crear una nueva composición Que la vamos a llamar, bueno, nuestra Instagram Story Que su anchura tiene que ser de 1080 y con una altura de 1090 Recuerde que claro, como las historias de Instagram son en vertical Por la cuestión del formato de celular Tienen que ser de esa manera, ¿ok? Podemos dejarle una duración quizás de unos 10 segundos Que serían como 1000 fotogramas Y ahí estaría 10 segundos Con una velocidad de fotogramas de 30 Esto puede variar Pero generalmente lo dejamos en 30, ¿ok? Decimos Aceptar y ahí tenemos nuestra composición ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a realizar acá? Pues vamos a crear un nuevo sólido Voy a crear, vamos a capa, nuevo Un sólido Este sólido lo vamos a llamar Este va a ser nuestro background, ¿vale? Vamos a colocarle un colorcito No sé por qué siempre la ventana se me va para allá Ok, vamos a aceptar Y ahí tenemos nuestro, digamos, nuestro background Este background yo lo voy a precomponer, ¿ok? Vamos a capa Decimos precomponer Decimos que dejar todos los atributos en Instagram Story Y renombramos la capa como background Y ahí está Fíjense que automáticamente nos ha hecho una composición Exactamente del mismo tamaño ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, aquí vamos a sustituir Lo que va a ser nuestra imagen de fondo Que ya la tengo por acá en el proyecto Ok Va a ser esto, ¿ok? Entonces ahí la agrandamos De acuerdo que vaya como Ocupando todo el espacio Y entonces ahí tendríamos Nuestro background ¿Ok? Por último, vamos a ver Cómo hacemos esto Vamos a manejar Animar un poco la escala De estimada Vamos a activar el reloj de escala allí Lo coloco como al espacio De un poquito más de un segundo Un segundo y medio puede ser Y aumentamos la escala inicial Que sería por acá Y con el Kifre Whitman Lo vamos a dejar 60-60 Para que haga esto ¿Me entienden? Esto más que nada Para que tenga una animación de entrada Lo que va a ser nuestra historia Ahora bien Vamos a colocar El título que veíamos por acá arriba ¿Ok? Entonces vamos aquí A crear un nuevo Bueno, perdón Vamos a crear primero Más que nada Un texto Vamos a llamarle Bueno, este es como una chica viajera Supongamos que es Travel 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 En inglés pues Y ahí lo tenemos ¿Ok? De hecho vamos a agarrar Y vamos a partir Estas dos líneas En dos capas de texto Entonces para eso Voy a borrar esta línea Y voy a duplicar Esta capa de texto Con control más D Con la herramienta mover Desplazo esta hacia abajo Que la dupliquen y ahí sí que escribimos o viaje del mundo entonces allí vamos a ver las guías para más o menos ubicarnos donde está el centro y fíjense que si yo presiono la tecla control automáticamente me centra hay un ajuste muy bueno que es este que es con ajuste yo también puedo activar este que ajustar a lo largo de los bondes a lo largo de los bordes y extender más allá de los límites de la capa por lo que me ayuda también como a aproximar alineamientos con otras capas ok y eso está súper bueno vamos a colocarlo más o menos como por ahí ok se activó la línea guía para poder ver lo mejor travel of world y voy a colocarle encima de estos uno o mejor dicho debajo de estos títulos unos sólidos para eso voy a crear un nuevo sólido vamos a llamar los bots que va a ser como nuestra cajita y vamos a cambiar la escala de esto ok y vamos a colocarla por debajo de travel y más o menos allí nosotros vamos como midiendo cuánta altura necesitaría esto más o menos algo así ok ahí lo subimos y lo vamos ajustando y lo mismo duplicamos nuevamente esa caja para hacerlo con la otra palabra que es of world o con la otra línea de título ahí y ensanchamos un poquito más esto y estaría entonces tendríamos esa esas dos variantes no básicamente que podemos entonces porque es lo que yo voy a realizar es que voy a animar primero la palabra travel pero trabajando con la primera caja que sería esto vamos a ver el bots 1 y esto sería bots 2 para no para no enredarnos vamos a colocar bots 1 aquí y bots 2 acá por cada una debajo de de acordar a la línea que está ocupando entonces yo voy a animar lo que va a hacer la palabra travel su posición activamos la letra p coloco como un segundo y bajo ok de manera que desaparezca de ese rectángulo tibro kiffer whitman pero fíjense que ese bots 1 yo lo voy a duplicar porque ahora lo voy a usar de alfa para el primer la primera línea de texto entonces lo voy a llamar alfa 1 porque luego vamos a tener el alfa 2 para el otro y lo coloco por encima de la capa travel y a la capa travel vamos a aplicarle un mate alfa de de valga la redundancia de la capa alfa 1 ok y automáticamente va a pasar esto fíjense que yo voy a desaparecer voy a apagar estas dos capas lo que está sucediendo es esto no que la palabra entra dentro de ese rectángulo y vamos a tener una animación algo así con esto lo que sí voy a hacer es que estos fotogramas de posición de de travel voy a aumentarlo a 100 100 con el kiffer whitman para que sea como más abrupta la animación para que parezca algo así como esto ok está genial lo siguiente también será es que lo que es la caja 1 y el alfa 1 ya vamos a activar vamos a hacer una animación de su calavera desactiva la cadenita de acá activo la escala allí como la teníamos y ahora voy aquí a colocar en cero en el valor de x y vamos a tomar ambos fotogramas como 100 y 100 con el kiffer equipment entonces va a pasar algo así como eso genial pero para que esto se vea perfectamente tenemos que hacer que el alfa 1 siga o de alguna forma se comporte igual que la caja 1 para eso agarramos la herramienta pewell o el espiral y lo enlazamos con la caja 1 de manera que ya va a ser exactamente lo que hace la otra fíjense fíjense que se abre y se cierra perfectamente lo que es la máscara o esa capa alfa que está funcionando como una máscara de recorte para la primera línea del texto ahí está ahí tenemos travel y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra línea del texto que nos falta ok entonces voy a activar estas otras dos de nuevo y vamos sencillamente a hacerlo rapidito vamos aquí posición de para ver cuánto era la posición de trabajo justo allí ok para tenerlo como guía desplazamos hacia hacia abajo de hecho si queremos hacerlo distinto hagámoslo hacia arriba hagámoslo hacia arriba ok y ahí lo tendríamos 100 100 recuerde que vamos a animar de una vez en la escala de la caja 2 desactivamos la cadena activamos su escala original y la ponemos al final que es la posición o el o la escala final que vamos a querer y esto lo colocamos en 0 fotogramas kifford whitman duplicamos esto para que sea alfa 2 en este caso no voy a enlazar esta capa con la caja 2 porque ya tiene exactamente los mismos atributos de escala que que de su capa hermana no porque viene ha sido duplicada entonces voy a hacer off world voy a hacer una mate alfa de el alfa 2 ok entonces vamos a tener esto fíjense que genial porque se hace como una especie de reflejo o dar como esa impresión de reflejo o de efecto como es tipo espejo allí fíjense que y está muy 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 genial esto fíjense que entonces ya ahí tendríamos lo que sería nuestro título animado y bueno ya también si queremos nosotros ir cambiando el color de estas capas obviamente podemos agregarle un relleno relleno normal y tener otro color no sé que cuál se me ocurre ahora pudiera ser uno más como amarillo ok copiamos ese código y lo pegamos en él o mejor dicho copiamos este efecto de relleno control más c y se lo pegamos a la caja 2 entonces ahí tendríamos eso no travels world y ahora sí ya como para ir agregando tendríamos que agregar las otras líneas de texto acá pero aquí sí lo vamos a hacer con una sola capa voy a bajar el valor de esto a 100 puntos más o menos a ver muy grande todavía puede ser como a 52 ahí está mucho mejor y el grosor bueno vamos a usar la medium en este caso yo estoy usando la fuente monsorrat ok entonces no sé supongamos que diga aquí como traveling with us o sea como que viajando con nosotros y en la otra línea vamos a cambiar el interlineado que lo tiene aquí super alto lo dejamos en automático hacemos enter y así visita o supongamos que esto se llama traveler punto com y al final no dejaríamos eso allí vamos a colocar esta segunda línea como en negrita que sería black ok y podríamos cambiarle incluso el color a ver cambiamos el color por este listo entonces tomamos la herramienta mover para centrarlo fíjese que ahí presionando la tecla control permite como saber exactamente dónde está entonces voy a trabajar muy sencillamente este este título de dos líneas abajo con posición y opacidad voy a trabajar p shift más t para sumar la propiedad opacidad activo ambos relojes de animación de esas dos propiedades los desplazó como un segundo o un poquito más de segundo y medio y vamos a desplazar la posición hacia abajo y obviamente la opacidad en cero inicialmente tomo ambos fotogramas aplicó el kifred whitman como lo tenemos acá y veamos qué tal quizás lo que no me gusta mucho es la opacidad como se comporta vamos a aplicarle como una curva normal si podemos ir el al editor de gráfico le hicimos esta curva y lo pone normal como debe ser y está si por ahí va que del todo no me convence pero voy a volverlo a colocar 100 100 a ver qué tal ahí está si dejemos la siguiente entonces entraría de esa forma quizás deberíamos hacerlo un poquito más adelante puedo colocarla como por acá a ver qué tal tú tú y exactamente ok y ya por último vamos a colocar como un icono que haga referencia de que haciendo swipe hacia arriba puedes ir como ese enlace o esa página web ok entonces para eso vamos a usar la capa de formas capas de formas en esa capa vamos a agregar un grupo vacío dentro de ese grupo vamos a agregar una poliestrella y por último un relleno ok y aquí tenemos todas las propiedades que hemos agregado abrimos la el trazado poliestrella cambiamos ese tipo de estrella a polígono y el polígono le decimos que tenga solamente tres puntos que vendría a ser un triángulo no cambiamos el color que en este caso voy a usar el vamos a usar el blanco más que nada para alternar los colores porque fíjense que la primera línea es blanca segundo es amarillo aquí abajo y luego vendría el triángulo en blanco tendría como más sentido entonces icon vamos a ponerle que esta cuestión es un icono y vamos a animarlo vamos a darle la escala una vez que ya tenemos la forma tomamos la herramienta mover desplazamos hacia acá por allí ok veamos que la posición original o final de esto va a ser allí entonces queda más o menos bien de esa altura ok que voy a hacer entonces yo voy a animar la posición y opacidad también de esto pero vamos a agregarle unas expresiones para para que se vea bastante interesante posición más opacidad activo la posición la coloco aquí final al al final esto la bajamos desde un principio la opacidad que va a estar al cien por ciento lo colocamos allí esto lo bajamos al cero por ciento ambos fotogramas voy a aplicarle una desaceleración aceleración suave que es con la tecla f9 de tu teclado y va a hacer algo así como eso no que quiero hacer yo que eso se repita entonces para que se repita tanto la posición y la opacidad a cada vez vamos a colocar una expresión en cada una de estas propiedades primero en posición vamos a colocar la expresión look paut abrir y cerrar paréntesis y ya eso sería todo ahí porque fíjense que va a ser esto se va a repetir se dan cuenta copiamos exactamente la misma expresión vamos a opacidad y hacemos lo mismo pegamos allí y eso es todo es tan simple como eso fíjense que ahí está se repite y como que claro te indica oye hazle swipe y así podrás ver más información de lo que de lo que cuenta esta historia ok así que ese digamos amigos ha sido el como pueden ver fácilmente realizar este tipo de de historias para nuestra para nuestras cuentas de instagram si somos bastante activos y que hoy día se está usando mucho esta es una forma muy fácil de por ejemplo de hacer algo así como esto ok pero también fíjense que me he tomado no sé quizás como unos 10 15 minutos haciendo haciendo esto también podemos hacer esto mismo trabajando con el paquete de create path que viene en la extensión de motion blog que ahora tengo por acá vamos a abrirlo un poco y fíjense que yo podría hacer exactamente esto mismo vamos a por ejemplo a crear un nuevo proyecto fíjense que yo podría crear un nuevo proyecto y buscar por ejemplo acá ellos tienen en la categoría social media buscamos instagram stories y tienen muchas historias de instagram que ya vienen prediseñadas que ya vienen animadas fíjense que por ejemplo esta se parece un poco a la que yo hice o esta o tenemos estas otras ok fíjense por ejemplo digamos vamos a usar este que tenemos acá si le digo aplicar esperamos unos segundos y se agrega en nuestra en nuestra composición y fíjense que tenemos una historia fácilmente ya colocada que nosotros podemos ir personalizando si yo entro aquí a la capa vamos a ir a la capa control yo puedo modificar los colores en este caso tiene como unos unos gradientes no yo pudiera trabajar con otros colores como este y usar este otro acá ok y por ejemplo título del color todo ese tipo de cosas de la caja 1 podemos usar como el mismo amarillo que usamos allá ok o un poco más fuerte y de esa manera nosotros por ejemplo aquí vamos a título 1 y yo puedo exactamente escribir lo mismo que habíamos escrito allá of world of world travel of world no sé cuánto entonces aquí por ejemplo nos dice para colocar tu imagen aquí vamos a entrar acá hashtag tire aquí pudiéramos, fíjense que aquí tiene un swipe out que es como desliza hacia arriba si yo descompongo un poco esto o vamos al panel proyecto debería darme la posibilidad vamos a ver si vamos aquí dice change email here abro esa composición ahí está y podríamos importar la imagen que nosotros habíamos colocado anteriormente que sería esa y la colocamos y vamos a la composición original de esta historia y fíjense que en este caso ahí tenemos una historia armada en cuestión de de segundos que yo se los tuve que explicar en un tutorial súper largo así que es bastante bueno haberles mostrado esto cómo se hace cómo se hace una historia también pero cómo podemos aplicar esto trabajando con el paquete de create pack que te ahorra muchísimo tiempo y en pocos clips puedes tener algo similar a lo que nosotros habíamos hecho ok así que bueno amigos este ha sido todo el video espero que les haya gustado dejen su comentario allí en la parte de abajo recuerden que el enlace para también descargar si quieren comprar el create pack lo tienen allí en la descripción y bueno no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho así que nos vemos en el próximo video chao chao